Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Este es un juernes para rumbear, como dice la canción. ¡Qué sabroso está este estilo! Y así los saludamos con mucho cariño en este juernes. Es un jueves que sabe a viernes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a alegrarnos el alma con esta música. Gracias, Jimena, por haberme mandado este tema que es muy novedoso. A mí me suena muy novedoso. Y está rico el ritmo para saborearle a la mañana. ¿Cómo están? Fíjense que aquí en la Ciudad de México se siente la humedad altísima. Y en este día, que por supuesto tiene, como cada año lo menciono, el sabor a Santa Mónica. Admiro tanto a la Madre de San Agustín. Y es hoy porque mañana es el Día de San Agustín, el 28 de agosto. Y siempre se celebra el Día 27 a Santa Mónica. Aquí en la colonia donde yo vivo hay una iglesia en donde se venera a Santa Mónica. Y cada año, no creo que hoy, pero cada año se ha celebrado de una manera muy, muy especial por los padres Agustinos Recoletos a Santa Mónica. ¡Qué mujer! ¡Qué mamá! Yo siempre, bueno, le rezo a la Virgen María y le encomiendo a mi hija, como seguramente ustedes lo hacen con sus hijos. Y le dicen, señora mía, si mi hijo, mis hijos no se acercan a ti, tú no los abandones. Tú no los sueltes de tu mano. Cúbrelos con tu manto. Y nosotros que tenemos aquí a nuestra Virgen María, ¿verdad? Que nos cubre y que decidió quedarse en Santa María de Guadalupe entre nosotros. Y a Santa Mónica de manera muy especial. Ojalá que tengan oportunidad de conocer la vida de Santa Mónica, que no la pasó nada fácil con un hijo tan complicado como San Agustín. Pero mira, el que persevera alcanza. Y logró, logró finalmente que su hijo fuera un santo. Y qué santo San Agustín, ¿verdad? Qué santo. Bueno, pues, saluda a todas las Mónicas de manera especial y con mucho cariño abrimos nuestro programa. Les cuento que hoy vamos a hablar del evento que hará Enrique Guzmán. El próximo sábado estará en un concepto que todos ahora conocemos. Y desde tu casa podrás estar en primera fila disfrutando de este espectáculo buenísimo. Ya sabemos que estando con Enrique Guzmán la cosa se pone bien. Lo vamos a pasar muy a gusto. Vamos a cantar mucho. Y la conducción estará a cargo de Silvia Pasquel, que va a estar conmigo en el programa al ratito, para platicar los detalles del concierto de Enrique Guzmán. Un concierto a la carta. ¡Qué rico! Luego también voy a tener al doctor José Luis Manrique, que con David Manrique van a hablar del dolor e hinchazón en piernas y su relación con el riñón. El licenciado Oscar Padilla Gómez, director general de la funeraria J. García López. Bueno, de todo el concepto de funerarias J. García López. Vamos a hablar de la fundación, que todo sale del concepto que es como el paraguas, digamos, J. García López, pero de ahí mucho trabajo y esta fundación hace una labor interesantísima. Si quieren conocerla, quédense aquí pegaditos a nosotros. Hoy es día de cartelera cinematográfica con nuestro siempre querido José Antonio Valdés Peña. Y ya tengo en la línea telefónica a Pamela Jan. Mi Pamela, fundadora del lenguaje persuasivo, magia orgánica. Dice que hay que aprender a preguntar. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Cómo te va? Buenos días. Feliz de poder abrir contigo este programa, querida Janet, en este jueviernes, ¿o cómo era? Juernes. Juernes, el juernes, amiga. Qué rico, ¿no? Sí, qué rico. Ay, me da gusto oírte, oírte bien, oírte sana, saber que toda tu familia está bien y que sigues trabajando intensamente. Por eso te hablamos y te dijimos, ándale, acércate a la mujer actual. ¿Por qué luego uno se queja de las respuestas, pero no se fija cómo pregunta, amiga? Me encantó. Tienes toda la razón. Y es que no estamos acostumbrados a preguntar, Janet. O sea, estamos acostumbrados a pensar en nuestras respuestas, a pensar en nuestros argumentos. Para cuando alguien más nos pregunta algo, ¿no? Pero tenemos que practicar el arte de hacer preguntas porque fíjate que hacer preguntas tiene muchos, muchos beneficios. Hacer buenas preguntas, inteligentes. A ver, entonces ya dice la primera clave. Si no escucho, si no escucho, no voy a poder hacer las preguntas. ¿Por ahí va? Por ahí va. Fíjate, te voy a platicar una historia muy interesante. Todos conocemos al gran filósofo Sócrates. Bueno, pues Sócrates, justo era el maestro de las preguntas. Sócrates era como una especie de coach, ¿no? De los que ahora conocemos, porque ¿qué hacen los coaches? Los coaches, pues a diferencia de otros asesores y demás que te dan consejos, los coaches te van guiando para que tú mismo vayas llegando a tus propias conclusiones. Bueno, pues el que inició todo esto fue Sócrates hace muchísimos años. Y él, por eso se le llama el método socrático, él hablaba de la mayéutica. Y fíjate que la mayéutica, la historia es bien bonita. Resulta que la mamá de Sócrates, Janet, era partera. Y en realidad, mayéutica significa el arte de parterar. Entonces, como Sócrates dijo, y esto es tan maravilloso, le atribuyó al tema de la mayéutica otro significado. Y dijo, el arte de ayudar a otros a dar a luz sus propias ideas. Ah, qué bonito. Fíjate, qué bonito. Y entonces, a partir de ahí, Sócrates se dedicó no solamente a practicar este arte de guiar a otros a llegar a sus propias respuestas a través de preguntas, sino que se convirtió en el gran maestro de las preguntas. Y es que él decía que el ser humano no es como una especie de receptáculo en donde alguien más puede llegar e implantar un pensamiento o una reflexión, que es muchísimo más útil cuando la persona llega por sí misma a sus propias conclusiones, a sus propias reflexiones, porque entonces ahí es en donde se da el aprendizaje significativo. Y es como cuando las abuelitas nos dicen, ¡Hazle pensar qué fue su idea, mijita! ¿Qué pasa cuando hacemos eso? No, el otro se siente, pero sí en las nubes, claro, claro, pero tú lo hiciste. Oye, abuelo, es que necesito cortinas, pero si se la ha habido a mi marido, se va a enojar, pues hazle pensar qué fue su idea, ¿no? Exacto. Genial, genial. Ahora, ¿cómo se logra eso, verdad? ¿Cómo se logra eso? Bueno, pues es una muy buena pregunta. De entrada tenemos que tenernos paciencia, porque no estamos educados ni entrenados para eso. Pero vamos a cambiar nuestra atención, a redirigir nuestra atención. Y a partir de ahora, cada vez que una persona, a lo mejor un hijo, un cliente, nos haga una pregunta, en lugar de correr a darle la respuesta, vamos a tratar de responderle haciéndole preguntas. Por ejemplo, ahora, tienen que ser preguntas que sean amables, porque si tu hijo te dice, oye, mamá, ¿por qué el pasto es verde? Y le contestas, pues, ¿tú por qué crees que es verde, mijito? ¿No? Es como decirle, a ver, no seas tarugo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma. Sí. Pero sí le podemos decir, mira, mi amor, qué buena pregunta. Yo no me lo había cuestionado. ¿Tú por qué crees que el pasto sea verde? Entonces, te va a decir, pues, no sé, mamá, ¿por qué no investigas y me cuentas? Entonces, fíjate que parece, mamá, que el pasto tiene clorofila. ¿Y la clorofila de qué color es? La clorofila es verde. Ah, mamá, entonces, por eso el pasto es verde. Mira, qué inteligente eres. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de correr a darle la respuesta, le hacemos preguntas. Y lo mismo sucede, por ejemplo, cuando estamos vendiendo algo, Janet. Mira, cuando nosotros tenemos un producto o un servicio que nosotros sabemos que es maravilloso, si nosotros tenemos claro cómo puede beneficiar a la otra persona, pero tratamos de imponerle que esa persona tiene una necesidad y que nosotros tenemos la solución, la persona se va a sentir manipulada. En cambio, si de manera inteligente, a través de preguntas sobre su vida, sobre su problemática, sobre sus dolores, sobre cómo sería la solución ideal, etcétera, podemos llevarlo a que él mismo identifique su necesidad y se dé cuenta de que nuestro producto es la solución, se va a comprometer más con esa compra, se va a comprometer más con la inversión, y entonces no vamos a tener que andar ofreciéndole descuentos y promociones porque le estamos enjaretando el producto. La idea es que la persona realmente sienta que necesita lo que necesita. Entonces, ya el pensamiento con preguntas nos permite llevar a las personas, moverlas a la reflexión. Permitimos al otro, fíjate, contactar con sus propias necesidades en lugar de imponérselas. Permitimos que el otro sienta que mantiene el control sobre la situación. Esto puede ser muy bueno también con los hijos, por ejemplo, hasta con la pareja, ¿no? Porque él mismo piensa que él está controlando y manejando la situación y decidiendo a su favor. Les permitimos llegar a sus propias conclusiones, a sus propias ideas, y la verdad es que siempre pensamos, si fue mi idea, es una buena idea, ¿no? Entonces, me comprometo en demostrarle al mundo que mi idea fue una buena idea. Y a la vez, y esto es muy importante, nos mostramos como personas respetuosas, no impositivas y no competitivas. Si una persona tiene una idea que a mí me parece absurda, que no me parece adecuada, en lugar de decirle, pues yo creo que tu idea no es buena, y entonces tratar de argumentarle como compitiendo, le podemos decir algo como, oye, a ver, estás diciendo que, y repites la idea, ¿no? Estás diciendo que y repites la idea. Es muy común que cuando la persona escucha sus propias palabras en tu boca, o sea, las escucha en alguien más, se pueda dar cuenta más fácilmente de sus incongruencias o de la ilógica que hay detrás de sus planteamientos. Y después de repetir su idea para que la otra persona pueda escucharlo, entonces le hacemos una pregunta abierta o una pregunta de calibración, que ahorita les voy a explicar cómo son esas preguntas. Está buenísimo el tema. Quédense aquí. Yo sé que Pamela Jan ya logró engancharlos a todos para querer saber más. Bueno, Pamela tiene una experiencia enorme. Recuerden que da sus talleres, sus seminarios, sus conferencias. Ella escribió el libro La Magia de la Persuasión, que les recomiendo siempre. Y, por supuesto, su página, www.pamelayan.mx. Jan se escribe J-E-A-N, Pamela Gean. Pero es Pamela Jan, y aquí está con nosotros en vivo en el programa La Mujer Actual. Regresamos con Pamela. En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800-800-1470. Qué bueno que siguen aquí porque Pamela Jan trae un costal lleno de información para el arte de hacer preguntas. Sigan a Pamela. Ella, como dije antes de irme al corte comercial, siempre tiene ese taller, ese seminario, esa conferencia, el libro mismo, La Magia de la Persuasión al alcance de todos. Y yo la invité al público, mi querida Pamela, a seguirte en tu página, www.pamelayan.mx. Ahí está todo, ¿verdad? Ahí está todo, ahí pueden encontrar mucha información gratuita, videos, cursos que también pueden inscribirse y encantados de estar en contacto. Yo atiendo mis redes de manera personal, así que ahí entramos en un diálogo muy rico. Perfecto, y sí es diálogo en verdad, ¿eh? Seguimos con el tema del arte de hacer preguntas, Pamela. Yo aquí anotando porque a todos nos sirve esta información que nos dejas de una manera tan fresca y además divertida porque así eres tú. Adelante, Pamela, querida. Gracias, Millán. Pues mira, entonces hablábamos de que es muy importante acostumbrarnos y practicarlo porque nos va a traer muchos beneficios que ya dijimos. No solamente nos va a ayudar a poder mantener mejores relaciones porque nos estamos saliendo de la competencia y de la imposición, sino que también nos va a ayudar a conectar mejor con las personas y a ser más persuasivos, a lograr lo que queremos. Entonces, fíjate, ¿qué tipo de preguntas debemos de hacer? Bueno, existen, por ejemplo, preguntas que no son muy buenas, que no son muy inteligentes, que son las preguntas cerradas y están por el otro lado las preguntas abiertas. Mira, si yo de repente le digo a mi hijo, oye, ¿quieres desayunar? Él me puede dar dos respuestas posibles o tres. Sí, no y luego. Esas respuestas que son normalmente de una palabra, que son muy cortitas y que normalmente casi casi se arrojan de manera impulsiva, que no se piensan, son respuestas que ocurren cuando hacemos preguntas cerradas, ¿ok? En cambio, las preguntas abiertas obligan a la otra persona a reflexionar, obligan a la persona a pensar. No puedes dar una respuesta impulsiva ante una pregunta abierta. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, oye, ¿qué quieres de desayunar? Ahí no estoy, va a ver, no estoy dejando en entredicho si va a desayunar o no. Simplemente le estoy permitiendo pensar qué es lo que quiere de desayunar. Entonces, él tiene que entrar en un proceso de análisis y pensar qué me conviene, qué me gustaría, qué es lo que se me antoja en este momento. Entonces, dirijo su atención hacia allá a través de una pregunta abierta e inteligente, ¿ok? Ahora, existen dos preguntas. Bueno, primero, antes de eso, ojo con esto. Muchas veces confundimos el por qué con el para qué. Si yo le pregunto a una persona, oye, ¿por qué quieres comprar este coche? ¿O por qué quieres comprar esa bolsa? ¿O por qué quieres comprar lo que sea, unos zapatos? Probablemente la respuesta de la persona sea ilógica, porque detrás del por qué es lo que hay. Hay deseos que nosotros mismos no reconocemos. Hay, pues, muchas razones que no están a nivel consciente. Tú le preguntas a un niño, oye, ¿por qué lloras? Y probablemente no te pueda contestar porque ni él mismo lo sabe. Entonces, la pregunta por qué no siempre es útil. Por eso es mejor, en ese caso, cuando queremos conocer la razón de algo, preguntar el para qué. Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿para qué compras esos zapatos? Es mucho más probable que la persona me contesta qué es lo que está pensando hacer con esos zapatos. No tanto de dónde viene el deseo, sino cuál es el uso que les va a dar. Si yo le pregunto a un niño, ¿para qué estás haciendo un berrinche? Pues tampoco es muy útil, ¿verdad? Entonces, también hay que pensar qué es lo que queremos obtener. No, para eso existen otras preguntas que se les llaman preguntas de calibración. Así se les llama. Y son básicamente el qué y el cómo. Mira, aquí la cosa se pone todavía más interesante. Cuando una persona está emocional, está alterada emocionalmente, está enojada, está triste, está incluso eufórica, esa persona está completamente, digamos, su hemisferio derecho, que es el de las emociones, está hiperactivo. En ese momento es el que está encendido y es el que está trabajando. Cuando eso sucede, entonces la persona no puede pensar con la razón, con el hemisferio izquierdo, no puede tomar decisiones, no puede escuchar argumentos. Y no vamos a una persona que está en el hemisferio derecho, no la vamos a poder convencer con argumentos del hemisferio izquierdo, ¿me explico? Entonces, aquí es en donde es muy útil hacer preguntas de calibración. Estas preguntas de calibración, que repito, empiezan con qué y con cómo, lo que hacen es que la persona redirija la atención de la emoción, de la entraña del hemisferio derecho, hacia la razón, hacia la parte de poder hurgar en sus argumentos. Y eso lo que hace es que al redirigir la atención, redirigimos la energía y entonces la emoción que está desbordada empieza a absorberse y empieza a autolimitarse. Incluso está hasta comprobado que la gente baja, reduce su frecuencia cardíaca cuando estamos muy alterados a través de este tipo de preguntas. Se usan mucho en servicio al cliente, por ejemplo. Entonces, ahí te va. ¿Cómo las vamos a utilizar? A un niño que está haciendo un berrinche, en lugar de preguntarle ¿por qué lloras?, le vamos a decir ¿qué sientes? Acuérdate, ¿qué y cómo? ¿Ok? ¿Qué sientes, mi amor? ¿Qué te hizo molestarte? ¿Cómo puedo hacer para que te sientas mejor? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Ok? Entonces, a lo mejor el niño no tiene la respuesta en ese momento, pero de esa manera, contactando desde la parte emocional con sus emociones y con empatía y a través de preguntas de calibración, yo hago que el niño se sienta comprendido, se sienta escuchado y dirijo su atención hacia la parte racional. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo, en el contexto de... Ayer una alumna, justo en un curso de lenguaje persuasivo, me decía Oye, Pam, fíjate que tengo un cliente y este cliente dice que pues hay que exhibir sus productos, pero ahorita pues el centro comercial está cerrado y no hay flujo de gente. Y entonces su argumento es es que tenemos que exhibir los productos aunque no haya tráfico de gente. Entonces, ella le contesta, como decimos hace rato. Oye, a ver, estás diciendo que si exhibimos los productos, aunque no haya tráfico, vamos a generar ventas. Entonces, ahí ella repite a manera de pregunta el argumento ilógico del cliente. El cliente se queda pensando y ante el silencio de este cliente, ella le contesta, ¿cómo se te ocurre que podemos generar ventas exhibiendo productos si no hay tráfico? ¿Te fijas? Entonces, la respuesta del cliente es ok, ¿qué te parece si exhibimos los productos, tomamos fotografías y los subimos a redes sociales? Es lo que te iba a decir. Hay muchas formas de exhibir. Exactamente, pero a través de la pregunta ¿cómo? Ella redirigió la atención de ese cliente a encontrar la solución. Muchas veces el enfocarnos en el por qué no tiene tanto sentido. Hay que enfocarnos más en el cómo. ¿Cómo puedo hacerte sentir mejor? ¿Cómo podemos solucionar este problema? ¿Cómo se te ocurre a ti que esto pueda ser una solución para ti o que podría sentirte mejor? ¿Me explico? Entonces, a través del cómo o a través del qué, estamos redirigiendo la atención de la gente hacia la solución, pero haciéndole a la otra persona sentir que tiene el control y que está llegando por sí mismo a sus conclusiones, sus reflexiones y sus ideas. La respuesta, claro. Eso es interesantísimo, pero es ponerle el camino, es suavizar el camino de las respuestas, de las soluciones, porque ¿para qué nos quedamos? A veces nos quedamos en preguntas y respuestas y termina en pleito. Y eso es lo que no queremos, porque uno necea una cosa, el otro necea la... Cada quien la suya, ¿no? Cada quien quiere salirse con la suya y no se trata de eso. Aquí lo que queremos es solucionar e ir adelante. Y así es la vida, con todo, en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en todos lados. Pamela, nos estás dando unas claves preciosas. ¿Aparece en tu libro algo así? Cuéntale al público en dónde encontramos más información al respecto, porque queremos más. Sí, claro. Muchas gracias, Janet. En mi libro, La magia de la persuasión. Oye, que por cierto, persuasión es con S. Porque si no, me dicen, no lo encontré porque lo buscaron con C. Con falta de ortografía, no está a la venta. De acuerdo. Y lo pueden pedir y se lo llevan hasta su casa. Sí, claro. Y lo hay en todos los formatos, ¿no? Está en todos los formatos, lo pueden pedir en las grandes librerías, en Gambia, en Sanborn, o sea, en todas las grandes librerías, incluso en Amazon, en Mercado Libre, se los llevan hasta su casa. Y lo pueden pedir también en audiolibro, lo pueden comprar, yo lo narro, por cierto, y lo pueden comprar también en libro electrónico. Entonces, pues ahí hay mucha información acerca de todo el lenguaje verbal, no verbal, inteligencia emocional que nos ayude a conquistar la voluntad de la gente y a tener relaciones exitosas a través de, pues, el lenguaje persuasivo y la comunicación asertiva. Siento que hemos estado tanto tiempo sin estar en contacto con, como siempre, creemos que la única forma de comunicarnos es así mirándonos a los ojos y ahora estamos descubriendo que hay otras formas y está costando trabajo la comunicación, la conversación, a tantos meses de haber iniciado la pandemia, de habernos quedado haciendo el home office famoso, ¿tú crees que todo esto igualito se puede usar? ¿Esto no cambia ahora a través de las plataformas? ¿Esto se usa igual tet a tet que este hacía a distancia, Pamela? Se usa igual, pero además cuando esa distancia cobra todavía mayor relevancia, porque por ejemplo en el libro hablo mucho sobre la imagen vocal, sobre la manera en la que gestionamos nuestra voz y lo que generamos y comunicamos y proyectamos a través de cómo justo gestionamos nuestros recursos vocales, ¿no? Y ahí les pongo ejercicios para que tengan una voz más profunda, más interesante, mejor modulada, con mejor dicción. Entonces imagínate si ahora tu comunicación va a ser en mayor medida simplemente hablada, porque pues a lo mejor es una llamada telefónica como estamos teniendo tú y yo en este momento, pues mayor importancia tiene que sepas transmitir todas tus emociones y toda la relevancia de tus argumentos a través de un uso inteligente de la voz. Entonces como eso hay miles de ejemplos. Gracias Pamela. Marisa Dávalos dice me encanta el tema de Pamela, María del Carmen Chale González nos manda saludos a ti y a mí. Hay mucha gente que está en Meli que nos escucha allá en Ecuador dice me encanta cómo plática Pamela Jan. No bueno y si puedes súmate a alguno de sus seminarios, a alguna de sus conferencias vas a quedar enamorado de Pamela Jan. Recibe el cariño de todo el público. Nos encontramos pronto Pamela para seguir con estos temas y continuar con lo que tú nos propones y promueves constantemente el lenguaje persuasivo, la magia orgánica. Besos Pam. Besos, gracias a todos por sus palabras y a ti querida Janet por la invitación como siempre un agasajo. Un beso grande. Adiós bonita. Nos vamos al corte, regresamos, es la hora de la pausa comercial. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Vida Nechmil con el mejor regreso a clases posible para tus hijos. También Héctor Terrones y su colección de cubrebocas. ¿Y qué te parece en la parte musical tener la presencia de los Sabiñón? Los esperamos aquí por Telefórmula. Los domingos, Janet Arceo y La Mujer Actual se ve por Telefórmula. Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Los esperamos a las 12 del día, Hora del Centro. ¡Cinéfilo a la vista! Hoy en La Mujer Actual, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal, ya aquí dispuesto a estar en contacto con el público de La Mujer Actual. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. Buenos días, mi queridísima Janet. Muy bien, muchas gracias. Pues bien contento de escuchar tu voz. Ay, igualmente, porque pues, aunque piensen ustedes que podemos hablar en otras ocasiones fuera de la sección, nunca nos da tiempo de más y tú que trabajas tanto y ahí andamos todos tras la chuleta todo el día. Oye, José Antonio, nada más nos saludamos ampliamente aquí y son unos cuantos minutos, pero estás bien y eso me alegra el corazón. Gracias, mi querida Janet, pues estamos bien afortunadamente y pues mira Janet, hoy vamos a abrir un poquito la cartelera hacia pues una opción que pueden ver ya en un cine físicamente que es nuestra queridísima Cineteca Nacional a quienes les mandamos un gran abrazo y bueno, pues mira, vamos a empezar si gustas por la cartelera todavía en casa en las plataformas. Fíjate que encontramos tres películas bien disfrutables y ojalá que el público que sobre todo nos escucha mucho público joven, yo lo sé, pues las encuentre estas películas que les van verdaderamente a fascinar. Bueno, una película se llama Colateral, es una película muy poco apreciada en su momento, yo creo que es de esas películas que merecen crecer con el paso de los años donde, pues bueno, la historia que se nos narra es la historia de un taxista interpretado por Jamie Foxx que pues un día en su coche pues sube a un tipo bastante misterioso de pelo cano que lleva un maletín y pues nada menos que resulta ser un asesino a sueldo que acaba secuestrando a nuestro taxista protagonista y lo lleva a vivir toda una serie de aventuras de terror por la ciudad. A él pues nada menos que interpretado ¿por quién crees? por Tom Cruise en uno de los papeles más raros de su carrera porque realmente es un asesino despiadado a sueldo y bueno, pues nuestro protagonista tendrá que seguirle la corriente pues si no quiere también tener un final trágico. La película la dirige Michael Mann, un hombre especialista en el thriller y bueno, es una opción muy padre para este fin de semana. También si les gusta algo un poquito más histórico pues no se pueden perder las horas más oscuras del director Joe Wright del año 2017 donde pues estamos en el momento crucial en el cual Inglaterra tiene que decidir entre pactar con la Alemania nazi o entrar en una guerra que puede ser desastrosa. ¿Quién está en medio de todo esto? Pues nada menos que el primer ministro Winston Churchill quien tendrá que tomar pues esa decisión dolorosísima y que puede cambiar la historia de los ingleses para siempre. Él interpretado magistralmente por Gary Oldman ganador pues bueno del Oscar y de todos los premios de actuación del año 2017 fueron para él y muy merecidamente porque realmente es una película donde se habla donde se habla de un hombre que tiene que tomar en sus manos el destino de una nación y pues está entre la espada y la pared y bueno las decisiones morales las decisiones políticas todo lo que estuvo en juego para la decisión de Winston Churchill pues está en juego en esta película sensacional que se llama Las horas más oscuras también pueden ver ahora que en esta semana cumplió nada menos que 62 años nuestro querido Tim Burton pues aparece por ahí la leyenda del jinete sin cabeza Sleepy Hollow de 1999 con Johnny Depp con Christina Ricci este estupenda adaptación del cuento de Washington Irving donde pues un en este caso un científico y criminalista del siglo XVIII pues se enfrentará nada menos que a la figura mismísima del jinete sin cabeza en una en unos Estados Unidos que apenas se están cobrando forma por ahí a principios del siglo XIX una película con una fotografía extraordinaria de Emanuel Lubezki y bueno pues todo este tono de cuento de terror gótico que a Tim Burton tanto le gusta y bueno sin duda creo que es una de las obras más importantes de toda su carrera y bueno para los otros amigos que quieran lanzarse a la Cineteca Nacional pues hay una película Janet considerada la mejor película del año pasado por la mayoría de los críticos de cine del mundo entero retrato de una mujer en llamas de la directora francesa Céline Chiamat Janet es una verdadera maravilla donde pues el impacto que ha tenido la película lo entiendes por la forma en la cual se está reflexionando en estos minutos en estos momentos sobre el papel de la mujer en la sociedad contemporánea acá nos vamos al siglo XIX cuando una joven pintora recibe como encomienda pintar el retrato de una joven que está a punto de contraer nupcias pero conforme se van encontrando conforme las sesiones de esta pintura avanzan pues se dan cuenta una y la otra de las enormes las enormes diferencias y sobre todo los enormes abismos que las separan y también pues bueno como estas mujeres pues están jugando rol de algo que no quieren ser y a partir de ahí pues inicia una historia muy revolucionaria muy transgresora que bueno yo entiendo el éxito internacional de la película y pues en estos momentos de reapertura desde luego con todas las precauciones posibles pues la Cineteca Nacional nos está ofreciendo esta gran película Retrato de una mujer en llamas de Celine Sciama película pues que ya se iba a estrenar desde el mes de marzo pero bueno sabemos que la la pandemia la detuvo por ahí y ahora pues se puede ver en pantalla grande esta maravilla mi querida Janeth pues es lo que tenemos para este fin de semana buenísimo a mí me encanta como nos narra parte de la película José Antonio nos deja picadísimos dice cosas que nada más me llevan por la pura curiosidad a querer saber más pero tienes un lenguaje tan particular que me vas así ya como que voy siguiendo el hilo y de repente me lo cortas pero de repente me vuelves a dar otra pista y digo Dios de mi vida es que eres sensacional no es fácil hablar de una película sin soltar todo el drama sin soltar todo el motivo real del texto y tú lo haces extraordinariamente bien y nos has hecho unos fanáticos aquí Irma Alcázar Ortiz dice felicidades me gusta mucho la sección de cine con José Antonio Valdés Peña así que como Irma siempre recibes cada semana muchísimas muchísimas llamadas y quiero recordar al público que tú los viernes casi todos los viernes en la noche estás en Foro TV ¿verdad? pues mira estuvimos durante casi año y medio apoyando al maestro Leo Zuckerman cuando tenía este programa donde entrevistaba diferentes personalidades sobre sus películas favoritas eso se terminó ese formato terminó y pues ahora aparezco de repente como invitado pero ahora fue muy seguido una fue una entrevista con el maestro López Tarso ay estuvo precioso ese programa yo no lo había visto y me encantó gracias y bueno la semana pasada pues fue un poquito de improviso pero pues hicimos un programa sobre la mitología de la guerra de las galaxias y quedó muy bonito muy divertido muy bueno y bueno pues tengo cartas abiertas la gente que los quiera volver a ver cómo le hacemos los tienes tú publicados en tu mira no me he metido a buscarlos generalmente ellos me los mandan pero hay que buscar en la parte de noticieros Televisa Yanet donde aparece el programa es la hora de opinar y si ya lo sugeron pues ya lo encontrarán ahí sí para poder son unas joyas o en YouTube también lo pueden encontrar si es que ya lo subieron sí ah ok ok qué bueno que nos lo dices porque de veras se antoja volverlo saber ese encuentro con el maestro López Tarso qué tipo tan encantador ¿verdad? digo a mí me maravilla el maestro López Tarso fabuloso ayer fíjate que alguien en un programa nos preguntaban ¿no? qué definen ustedes como éxito y a mí lo que pues lo que sentí y lo dije fue pues bueno para mí el éxito es que descubras pronto lo que amas que lo hagas pese a lo que pese y que te mueras en la raya haciéndolo entonces creo que el maestro López Tarso es una muestra de que este es un hombre inagotable un hombre que está casi rozando los 100 años de edad y sigue haciendo teatro y sigue haciendo planes y ahora Yanet me encanta me encanta cómo ha descubierto el poder de las redes sociales su Facebook es una maravilla da mensajes cuenta cuentos te cuenta chismes es una maravilla el maestro López Tarso en las redes sociales síganlo por favor porque es una joya y bueno esto que nos regalaron él y su hijo Juan Ignacio de una obra de teatro en tiempo real en vivo fue también fabuloso Yanet es un gran ejemplo el maestro López Tarso totalmente de acuerdo qué bonita manera de cerrar la sección por el día de hoy José Antonio siempre gracias por tu colaboración para este programa un beso a la familia y nos encontraremos aquí si Dios quiere la próxima ¿sale? con un gustazo enorme mi querida Yanet un abrazo hasta siempre síganlo en arroba cinéfilo freak ahí está José Antonio Valdez Peña y bueno saludos a todas las personas que nos llaman me pedieron un popellazo pero ya no me da tiempo de ponerlo ahorita lo ponemos al rato porque dice Liliana Segovia de Coyoacán que su mamá Marcela Ángeles está cumpliendo 75 años dice estoy muy triste porque soy de las personas afectadas económicamente por la pandemia la estamos pasando muy mal ni un obsequio puedo comprar para la mujer que me dio la vida oye mi Liliana tú crees que un regalo comprado en la tienda haga a tu mamá más feliz que el hecho de que estés ahí pegada a ella diciéndole que la amas estar las dos con salud quieres más regalo que eso mi reina no 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 hola que tal amigos y amigas de la mujer actual soy Pupi y no te pierdas este viernes mis consejos de cómo seguirte viendo hermosa en estos tiempos difíciles con nuestra amiga Janet Arceo 10 de la mañana no te lo pierdas ay me encanta que esté mañana Pupi en el programa la mujer actual no se lo pierdan y tendremos muchas cosas más tendremos gastroenterología con el doctor Juan Francisco Rivera Ramos va a hablar de los trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino ahí están los dos cerebros Miniuska en tecnología Luis G.I.G. periodista en tecnología computadoras para el regreso a clases no te va a lanzar a comprar no 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 vamos a usar adecuadamente lo que tenemos recordando a la doctora Emma Godoy porque mañana es 28 de agosto día de San Agustín ella nombró a este día como el día del anciano va a hablar de los metiches este en una entrevista especial Arianna Arianna cantando hermoso aquí en el programa La Mujer Actual en vivo y en directo ¡hey! me encanta que gusto tener hoy en La Mujer Actual en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia a mi amigo licenciado Oscar Padilla Gómez Oscar como has estado buenos días mi querida Janet que gusto en saludarte muy bien afortunadamente dentro de todo esto que está pasando no solamente en México sino en el resto del mundo todas las noticias que normalmente por lo general y tristemente son noticias no buenas pero nosotros afortunadamente estamos muy bien y con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio claro ay Oscar cada vez que vienes al programa me gusta porque hablamos de diferentes temas quiero decirles que licenciado Oscar Padilla Gómez es director general de Funerarias J. García López hemos hablado del trabajo que están realizando ustedes permanentemente pero ahora con esta pandemia más en el programa anterior nos hablaste que pues tienen ustedes una serie de opciones para el público porque García López tiene también otras firmas que son de la propia casa con muy buen servicio con costos menores y me encanta ustedes siempre y más ahora en todo este tiempo Oscar que mira nos quedan claras muchas cosas que el valor familiar ahora ya nos dimos cuenta porque lo sabíamos pero lo decíamos pero no le dábamos tiempo pero estábamos afuera entonces no coincidía lo que decíamos con lo que hacíamos ¿estás de acuerdo? entonces mi familia es lo más importante y tu agenda estaba llena de citas afuera y poco tiempo en casa y ahora que tenemos el tiempo en casa dices tengo aquí mi tesoro más grande tengo a mi familia pero ¿qué va a pasar con mi familia cuando yo no esté? entonces es cuando entra esto de ¿para qué les dejo broncas? ¿no Oscar? así es fíjate que creo que esta sin duda pandemia famosa como han tenido a bien llamarle nos ha dejado mucho aprendizaje y sobre todo nos ha dejado el aprendizaje de que hoy lo más importante que tenemos lo más real que siempre palpamos y que todos los días estamos en contacto con eso es la familia yo creo que hoy tenemos que identificar muy claramente que una de nuestras grandes obligaciones es no dejarle problemas a la familia y siempre de manera anticipada prever prever porque creo que aquí la palabra es ¿cómo educamos? ¿cómo educamos? porque hoy nosotros desde desde nuestra trinchera desde el tema de los servicios funerarios de verdad que se ha convertido nos hemos convertido en un servicio esencial donde finalmente hoy formamos parte de toda esta cadena de servicios que han estado involucradas en esta pandemia y que no hemos dejado de colaborar un solo día y que nuestros colaboradores mexicanos valientes que están en la primera línea han entregado cuerpo, vida, corazón para poder atender a un montón de familias a mucha gente que lamentablemente ha atravesado por la pérdida de un ser querido y no solamente motivo de la pandemia y motivo de este virus terrible del COVID sino motivo de las enfermedades normales y tradicionales que acusan a muchos mexicanos y a muchas personas en todo el mundo pues finalmente es una cuestión natural el tema de la muerte el tema de fallecer y creo que ahí es donde hoy tenemos una gran oportunidad en un contexto bajo el cual estamos viviendo el día de hoy donde es importante platicar esto con la familia educar saber que el día de mañana un fallecimiento pues se puede afrontar de mejor manera y con mejores condiciones y con un poco de mejor mentalidad teniendo ya como que más claridad de pensamiento una vez que se tiene la oportunidad de contar con un servicio adquirido con anticipación que yo creo que es una de las ventajas que tiene que tenemos hoy nosotros en J. García López que hemos desarrollado productos que se permiten esto prever con la institución cuando tú preves tú hablas por teléfono se encargan de todo y tú ya nada más te dedicas a hacerle un homenaje a la persona que da el paso a otra vida regreso con Oscar Padilla no aceptes imitaciones Janet Arceo y la mujer actual está en Grupo Fórmula 1470 de AM de lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana seguimos aquí en el programa La Mujer Actual con el licenciado Oscar Padilla Gómez mi querido Oscar director general de las funerarias J. García López y de todo lo demás que hace García López García López yo decía al principio del programa es como el paraguas es como la parte que todo mundo conoce pero de ahí se desprenden muchas otras cosas importantes lo que estábamos diciendo Oscar es fundamental y estás por iniciar una campaña muy importante en donde vamos a poder explicarle al público más acerca de estos temas estén pendientes porque pronto verdad Oscar les vamos a dar noticias muy pronto muy pronto van a ver noticias muy pronto van a estar viendo una serie de cápsulas una campaña que va a ser muy interesante van a ver también una serie de podcast posteriormente van a estar entendiendo mucho qué es lo que hay alrededor de un servicio funerario porque te voy a decir qué es lo preocupante lo preocupante en los servicios funerarios a futuro primero es que muy poca gente los compra muy poca gente porque no tiene esa cultura de la previsión entonces ahí es donde nosotros tenemos la obligación de aprovechar y de agradecer estos espacios con líderes de opinión como tú con esta señorona que eres tú mi querida Yaneth que verdaderamente tienes todos los años de llevarle a tu audiencia productos servicios información clara información verídica hablar de cosas que realmente solucionan la vida nosotros qué hacemos finalmente trabajamos para hacer más fácil esos momentos difíciles y dentro de este tema de educar es bien importante que la gente sepa lo que compra porque muchas veces reciben llamadas de empresas de servicios funerarios donde por una promoción o por una oferta que puede sonar muy atractivo y muy económica compran a ciegas yo creo que algo tan importante como el lugar y como el servicio funerario y como el lugar donde tú vas a llevar a cabo el homenaje de tu ser querido pues de ninguna manera lo puedes comprar a ciegas si algo hay que saber qué es lo que vamos a comprar es un servicio funerario no podemos comprar sin conocer lo que estamos comprando y ahí es donde nosotros vamos a tener una campaña verdaderamente exhaustiva donde vamos a detallar todo lo que debe incluir un servicio funerario cuáles son las ventajas que ofrece J. García López qué es lo que hacemos a diferencia de otros competidores etcétera y además creo que es importante que la gente sepa que nosotros hacemos una gran labor social y también estamos ocupados de atender y ayudar a mucha gente hoy de escasos recursos que está en una situación de vulnerabilidad y eso muchas veces no se sabe y sí me gusta a mí aprovechar este espacio para poder decirlo y para poder invitar a la gente a que conozcan lo que hace J. García López Por ejemplo Crecer Colectivo platícanos qué es Crecer Colectivo Mira, Crecer Colectivo es una iniciativa que surgió hace aproximadamente unos seis meses es una iniciativa de la Fundación J. García López la Fundación J. García López la lleva la licenciada Guadalupe García Abrao que es la vicepresidenta del Consejo de Administración Le mando un beso con mucho cariño Gracias Qué trabajo de Lupita de veras Sí, la verdad que sí la verdad que sí es una labor verdaderamente incansable encomiable porque además fíjate que tuvimos la oportunidad nosotros de tener acercamiento con muchas asociaciones y con muchas fundaciones que están pasando por momentos bien difíciles y te voy a poner un ejemplo que es APAC APAC la Asociación de Niños con Parálisis Cerebral está pasando por una situación muy complicada y yo he tenido la oportunidad de tener contacto con ellos de hecho nosotros dentro de las fuentes laborales de J. García López tenemos algunas posiciones que la atienden chicos de APAC y eso nos llena de orgullo a nosotros el poder de darle oportunidad de trabajo a gente con capacidades diferentes porque además son maravillosos entonces nos pusimos a trabajar de una manera muy fuerte para de alguna manera u otra nosotros generar que se reactivara la economía de muchas firmas mexicanas y que además con esta reactivación de economía se lograra llevar beneficios a estas fundaciones ¿cómo lo hacemos? la gente normalmente de repente ya es muy complicado que dé donativos entonces lo que nosotros decimos fue invitar a empresas y a firmas mexicanas como ejemplo de diseñadores de ropa de diseñadores de joyería o incluso invitar a gente a conferencistas como invitamos en el último Crecer Colectivo que tuvimos a Helio Serrera que nos diera una conferencia magisterial de que era más este que a él se le tenía más miedo ¿no? al COVID o al miedo mismo ¿no? que queda peor el COVID o el miedo ¿no? entonces y a través de esto lo que hacemos es subastamos por ejemplo en el caso de APAC hicimos una subasta con una marca de joyería y la diseñadora de joyería amablemente nos donó las piezas las piezas las subastamos la gente se lleva las piezas y con lo obtenido a través de la subasta nosotros se lo entregamos a APAC para que APAC pudiera comprar pañales para que pudiera comprar despensas para los niños etcétera y entonces eso ha sido como que la 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 iniciativa de crecer colectivo que reactivemos la economía que te lleves algo a tu casa y que lo que estés dando se vaya para una una causa verdaderamente noble lo segundo que hicimos fue para la conferencia fue una conferencia que nos donó elio serrera y se inscribieron más de mil personas en la conferencia y lo obtenido a través de la conferencia porque era donativo voluntario se lo dimos a México Vivo México Vivo es una fundación que atiende temas de salud sexual en gente vulnerable y escasos recursos incluyendo apoyo para personas que tienen la enfermedad del VIH y ahora esta tercera subasta que viene va a ser con una marca de ropa mexicana muy conocida que a la gente le gusta mucho que son diseños verdaderamente muy muy de México muy de orgullo muy muy de nuestras raíces de nuestros colores y esta vez la subasta vamos a ayudar a una fundación internacional que se llama World Vision porque además la ventaja es que la gente que nos esté aportando sus productos sus servicios o sus conferencias o una plática ellos son los que nos dicen que fundación desean apoyar y entonces así lo hacemos para que todo el mundo quede muy contento y que todo el mundo sea una una situación de ganar para todos y nosotros simplemente crecer colectivo es el vínculo que pone el mecanismo que pone la iniciativa que pone el por ejemplo en este caso de la subasta de moda ponemos el subastador que es un un hombre maravilloso que se llama Memo Martínez que va están un montón de subastas y la verdad es que además se pone muy divertido a mí me encantaría que tu auditorio por lo menos pudiera entrar ya sea bien al sitio de crecercolectivo.mx para que conozca lo que estamos haciendo que vea los 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 videos que que vea las causas que conozca en esencia esta esta iniciativa porque mira yo creo que hoy en el contexto de de vida que estamos atravesando en México no no hay otra manera sino que desde la sociedad civil desde nosotros como empresarios como familias nos volteemos a ver a la gente que menos tiene y que regresemos algo de lo mucho que este país nos ha dado a nosotros y a muchos de los que nos están escuchando y sobre todo que no sea simplemente un dar un donativo no te vas a llevar algo vas a disfrutarlo y vas a decir oye esta esta prenda o esta joyería que compré la compré porque voy a beneficiar a alguien más voy a ayudar a alguien más no solamente es no solamente es dar dinero y decir ay bueno pues te doy dinero y me dieron mi recibo de donativo no hoy eso ya se ha vuelto muy complicado y hemos encontrado que este que este canal y este hilo conductor ha funcionado y nos está permitiendo pues contribuir un poquito para el tema del tejido social y contribuir con gente que verdaderamente le está pasando muy mal y la fundación hace muchas cosas y mira hoy nada más para que tengas una idea desde que inició el tema de la pandemia a través de la fundación hemos obsequiado más de 700 servicios funerarios de forma gratuita para la gente de escasos recursos entonces hoy por eso creo que como empresa estamos muy agradecidos con 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 México seguimos creyendo en nuestro país estamos creemos en lo que se está haciendo coordinamos y nosotros nos coordinamos directo mucho con temas con las autoridades y estamos apoyando en lo que podemos y nos sentimos muy satisfechos por lo que hacemos porque sabemos que a muchas personas y a muchas familias hoy les hemos ayudado ante una situación bien complicada que es la pérdida de un ser querido y somos una marca en la que muchos mexicanos confían el día de hoy y siempre estamos a la vanguardia siempre estamos creciendo innovando en tecnología innovando en productos y servicios y tratando de ir siempre más allá y es una empresa mexicana y eso eso a mí me llena de orgullo sabes Oscar por eso los admiro y respeto tanto vamos a dejar para otro programa el tema de mexicanos porque ustedes lo iniciaron y ha sido totalmente de ustedes y con calidad que ha ido a Europa y a todos lados esos mexicanos y vamos a hablar de ellos Reina Lara dice gracias por darnos a conocer el trabajo que hace J. García López Elvia Yung San Román desde Jalisco dice hola Janet yo ya tengo el servicio funerario de J. García López porque tiene muchas ventajas por eso lo adquirí mira y así tienes muchos mensajes muchos mensajes interesantes ¿sabes qué? qué bueno qué bueno de verdad sí y quiero que estén pendientes porque pronto se lanzará la nueva campaña en redes sociales y todo así que pues siempre siempre pegaditos a lo mejor aquí desde la mujer actual gracias Oscar por tomar la llamada el día de hoy y continuaremos platicando el siguiente tema va a ser mexicranios ¿estás de acuerdo? encantado de la vida nos vamos a entretener ahora con la parte cultural que nos deja mucho y México es un país lleno de cultura de sabor y de colores que van a ver cómo bien la vamos a pasar muchas gracias yo estoy segura un abrazo para ti Oscar y para todo el equipo de J. García López hasta siempre Oscar gracias nos vamos al corte regresamos en la mujer actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1770 ve la primera luz el filósofo alemán George Wilhelm Friedrich Hegel impulsor del sistema dialéctico entre sus obras destacan lógica fenomenología del espíritu y filosofía del derecho 1870 nace el poeta y diplomático mexicano Amado Nervo uno de los máximos representantes del modernismo 1959 nace la cantante y actriz mexicana Daniela Romo debuta en la música a los 11 años en el coro de los hermanos Zavala trabaja como modelo de comerciales y se desarrolla en teatro cine y televisión 1969 nace el entrenador de perros profesional César Millán es conocido por su serie de televisión El Encantador de Perros 2004 muere el actor mexicano Enrique Alonso Cachirulo quien destaca como dramaturgo director y actor de teatro infantil en los años 70 regresamos al 2020 con Janet Arceo y la mujer actual siempre lo he dicho cuando yo era niña estaba enamorada de él lo veía en Televisentro y decía pero que guapo y bueno es que siempre estuvo muy guapo Enrique Guzmán lo que sea de cada quien y me encanta lo divertido que es y ha armado un súper espectáculo para que todos lo gocemos y lo vamos a gozar más porque la conductora de este gran espectáculo con Enrique Guzmán será mi amiga Silvia Pasquel esta primerísima actriz y es mi amiga hola mi Silvia ¿cómo estás? buenos días Amiga ¿cómo estás? bien ¿y tú? qué gusto escucharte qué gusto saber que estás bien que sigues chambeando tú como siempre muy activa y muy productiva pues sí ¿de qué otra? oye ¿quién lo dice? oye nos queda otro camino no nos queda otro estamos sanas hay que demostrarlo y el público necesita que de alguna manera sepa que no están solitos y que la que la fiesta sigue amiga que sigue el teatro ya vuelve estará nuevamente las salas abiertas y mientras algunos espectáculos se tendrán que ver desde casa como esta noche del sábado cuéntame un poquito Silvia ¿de qué se trata? pues mira este es el primer streaming del señor Enrique Guzmán se llama Guzmán a la carta y se llama así precisamente porque se hizo una convocatoria entre el público para que mandaran sus cartas en las que nos cuentan su historia de amor o cómo fue que una canción de Enrique pasa a formar parte de su historia entonces en relación a estas cartas que se seleccionaron se hizo el playlist que vamos a escuchar este sábado en el concierto que vamos a celebrar desde el teatro CC1 a través de la de la plataforma de Estiquete MX que padre oye y vas a vas a ir leyendo algunas de esas cartas o cómo Silvia a ver cuéntame un poquito cómo está planeado porque para darás pie a la siguiente canción que interpretará Enrique digamos que son bloques de canciones entonces ok yo voy a contar algunas algunas de las historias de las cartas pero en otros segmentos hablaremos pues de anécdotas entre los dos porque trabajamos hemos trabajado juntos y de alguna manera pues este creo que eso hace una un streaming muy diferente porque lo que yo he visto pues los cantantes nada más cantan o hablan pero este es el primero que va a ver pues como una maestra de ceremonias un poco entrevistadora conductora como que yo le estoy dando ahí una una nota al concierto ¿no? Suena padrísimo Más que nada para que Enrique también se sienta cómodo Janet porque es la primera vez que él incursiona en este tipo de plataformas y pues como quiera él está acostumbrado a sus teatros al público y con el público con el que intercambia comentarios chistoretes y pues de alguna manera trabajar en un teatro vacío pues no es lo mismo ¿sabes? No, no, no escuchar el aplauso y los gritos de la gente y cruzar del amor del público que es lo que es nuestra vitamina aunque estaremos gritando bailando y cantando al ritmo de Enrique Guzmán pero él no lo va a oír porque de que va a haber una cantidad de gente bárbara que va a buscar en Etiquet su lugar ya éntrenle a Etiquet por favor porque digo lo que se paga mi querida Silvia es poquito y puede estar toda la familia ahí reunida viendo el espectáculo que siempre la verdad Silvia sí o no Enrique Guzmán siempre que se para en un escenario uno enloquece porque es un éxito y otro éxito y otro éxito y tiene una chispa y tiene una vitalidad que a mí me sorprende el Guzmán honradamente te lo digo es una garantía definitivamente de que sea el ídolo de nosotras y de muchas otras mujeres y hombres en el mundo digamos que él es una garantía en el sentido de que siempre presenta espectáculos de dignidad con su orquesta con sus coros siempre buscando pues que el público reciba lo mejor del artista y creo que pues creo mira ayer hicimos un ensayo y creo que va a quedar muy padre creo que va a quedar muy padre y este y la gente va a quedar satisfecha eso me dijo Guillermo Vígers que el ensayo de ayer estuvo padrísimo oye Silvia cuéntanos cuéntanos alguna anécdota breve algo que quieras compartir con el público que nos deje también picadísimo porque este pues digo lo acabas de decir tú admiras a Enrique Guzmán por supuesto y has convivido con él y todo pues digo evidentemente que anécdotas recuerdas así muy padre que de las que no vayas a contar el próximo sábado en el concierto pero pues déjanos algo aquí para la mujer actual ¿no? Bueno mira yo ayer en el ensayo le platicaba yo a Enrique que si él a ver se acordaba cuando ellos estaban trabajando en el Blanquita con Angélica Rocío Durcal César Costa mi mamá y en ese momento su esposo Gustavo Alatriz hicieron una fiesta de disfraces en la casa del Pregal y los invitaron los invitaron y Enrique y Rocío y Angélica llegaron después de su show a la fiesta y bueno ya el resto de la anécdota la escucharán ahí en el streaming ¿ves? eres terrible nos dejaste ya picadísimos fíjense que rica va a estar la charla que sabroso va a estar el encuentro ¿cuál es tu canción favorita de Enrique Guzmán? debes tener alguna mi querida amiga que sea la que dices esta a lo mejor no es de las más movidas no es para tu vistear pero si es para saborear no sé no sé ¿con cuál te quedas? pues este se llama este te sigo amando ¡ay! pangos y papaya tu cabeza y cajetas de celaya 100 kilos de barro payasito ¡ay sí! bueno es que tienes muchas 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 todas que bárbaro que manera de cantar de hacer películas de hacer programas los que hacía con tu mamá los de Silvia y Enrique yo los veo todavía en YouTube mi Silvia y me mato de la risa de todos los personajes que hacían bueno que época tan padre ¿no? saliste yo me acuerdo que saliste en un programa de Silvia y Enrique muy chavita donde presentó a Alejandra la chiquita exacto exacto y tú estabas muy chava guapérrima sigues estando guapérrima pasquel luego me dirás que te untas pero me acuerdo de ese programa donde aparecieron la la guzmancita chiquita ¡ay qué bonito! ese fue un momento muy especial de la vida de tu mamá ¿no? yo gané en otro programa también cuando ellos se despidieron ahí ya estaba Alejandra ya estaba Luis Enrique y ya estaba mi hija Estefan y salimos ahí porque fue el mismo programa ¡qué padre! ¿qué televisión de ese tiempo verdad? yo sí la extraño mi Silvia la verdad tan familiar los poligoses Virutica Pulisina Chabelo el cuento de Enrique Alonso tan tan taragón ensalada de cocos carabita de ambrosio pues todas esas la que hacía Raúl Láser ¿cómo se llamaba? ¡ay claro! oye y la criada bien criada y todas esas series únicas irrepetibles ¿no? exacto pero que llenaron una época a pesar de los años que han pasado oye Silvia ¿y luego qué? ¿ya regresas al teatro o qué? platícame un poquito antes de cerrar pues sí ya aprovechando que estoy aquí en México para lo del screening de Enrique empezamos a retomar los ensayos de Rosa de Dos Aromas porque la estrenamos y ya pasaron cinco meses con Rocío ¿no? sí con mi hermana Rocío exactamente qué padre pasó que retomamos ayer los ensayos porque ya a mediados de octubre vamos a retomar la temporada pero ahora en la Ciudad de México en el Teatro 11 de Julio ok qué bueno que ya te regresaste digo sé que estabas a gusto estabas a gusto en Acapulco ¿no? ah no yo sí casi todo el tiempo que no trabajo vivo allá claro yo lo sé pero ya amiga a darle a darle que ya te quiero ya quiero muero por verlas en Rosas de Dos Aromas me muero por verlas yo te voy a invitar a verla pero sí he estado activa mira he tenido mis en vivos que ya tengo 24 programas de los que he hecho claro lo de las cartas de ¿cómo se llamó? bueno hice tengo 24 hice con muchos con artistas nutriólogos maestros de yoga fitness coach tatuadores este tengo muchos muchos este muchos rescatistas de animales y también hice una campaña para Total Play y este y ahorita vamos a empezar otra campaña y no he parado de trabajar la verdad a pesar de la distancia estoy en vivo también a la distancia y a través de las plataformas bueno tuve una una temporada de Nahuí Olim Virgen Perversa por este esa esa cuatro sábados muy buenas me fue muy bien Janet muy muy bien la verdad que bueno que bueno porque pues entraron más de 500 personas a ver la obra y tú sabes que pues eso en el streaming no es tan fácil juntar convocar a tantos gracias muy bien felicidades oye nos vemos el sábado con el Guzmán gracias Silvia en La Mujer Actual damos positivo a la prueba de el manejo de mis emociones hola amigas y amigos de La Mujer Actual soy Tere Díaz Zendra psicoterapeuta de familia y de pareja y hoy les voy a hablar sobre la inteligencia emocional todos sentimos la dimensión afectiva es parte de la dimensión humana sentir sentir es humano es una forma de conectarnos con el mundo y conectarnos con nosotros mismos obtener información de lo que pasa en el entorno y poder responder a ella de forma que obtengamos resultados oportunos y constructivos en nuestra vida de lo mismo tenemos que saber de nuestro interior por qué pensamos lo que pensamos por qué tenemos estos miedos estos temores estas alegrías porque entender de dónde vienen nuestras creencias nuestros prejuicios y todas estas experiencias que crean estados emocionales nos permitirá manejarnos mejor con respecto a la vida nosotros y los demás pero no todos aprendemos a manejar a entender a nombrar y a estar en contacto con nuestras emociones y con nuestros sentimientos a veces nos sentimos malos porque sentimos ciertas cosas buenos porque estamos alegres y con actitud positiva la inteligencia emocional son esa serie de herramientas que nos ayudan a poder a través de la información que nos da nuestro mundo afectivo a través de emociones a través de sentimientos generar una vida más sana con menos represiones con un entendimiento de lo que nos está ocurriendo y sobre todo dando respuestas oportunas a la vida construyendo relaciones importantes para nosotros y pudiendo honrar nuestros grandes valores sentimos mucho en relación a lo que es importante y valioso para nosotros y por supuesto rectificar cuando hay sentimientos muy perturbadores que no corresponden con la realidad que estamos viviendo en mi curso de inteligencia emocional en mi página web teredias.com podrás obtener más claves para crecer emocionalmente la gran Tere Díaz Cendra gracias Tere gracias por estos temas me encanta que estés aquí en el programa La Mujer Actual Reina Lara dice gracias por darnos a conocer todo el trabajo que hace J. García López Beatriz H. García gracias por cada uno de los temas que compartes con nosotros Janet Elvia Junsan Román gracias de verdad por tu mensaje Elvia te mandamos besos allá está Guadalajara Jalisco Connie González en sintonía contigo Janet te escucho por Facebook Chocorrol Gamero dice hola Janet qué buen programa que sigas muchos años más un abrazo Magda Monroy buenos días Janet excelente programa Guillermo Rivas Blanca saludos para el equipazo de La Mujer Actual Susana Corona nos saluda Jorge bueno George Estrada hola Janet hermosa muchas gracias por aceptarme como amigo en Facebook María Paredes hola Janet qué gusto saludarte felicidades por el programa tienes un magnífico equipo de especialistas eso sí te lo digo de corazón mira ya llegaron y son dos mis amigos el doctor José Luis Manrique magnífico médico cirujano y naturista egresado de la UNAM director médico de los laboratorios clínicos Sol doctor Manrique cómo está buenos días Janet buenos días un abrazo muy fuerte un gusto poderte saludar hoy saludar a Carmelina y ve todo el equipo de la mujer actual ya aquí todos levantando las manos lo queremos mucho doctor qué gusto qué gusto qué gusto qué alegría y también está con nosotros David Manrique nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo Sol y Vida hola David buenos días cómo estás Janet muy buenos días buenos días al auditorio y al staff de la mujer actual aquí todos muy atentos al tema que nos traen el día de hoy quiero recordar al público la dirección de siempre doctor Manrique Uruapan 7 Colonia Roma desde hace casi 40 años usted ahí con todo su equipo de magníficos especialistas ha creado esta familiaridad con los pacientes para entender que la salud no es curar un órgano que la salud se debe cuidar todo el tiempo viéndonos de manera integral y ojalá que siempre de manera preventiva aunque cuando ya está el daño doctor siempre se puede hacer algo ¿verdad? sí qué sabias esas palabras como siempre Janet pero pues la gente tiene que hacer algo por ellos o sea no pueden dejarle todo a los doctores ahora vieras cómo me pesa tantos y tantos compañeros médicos y enfermeras y personal ay sí de intendencia que están dando su vida para proteger la salud de la gran familia mexicana sí doctor para ellos un homenaje todos los días que es nuestro respeto nuestro agradecimiento y un pues ahí vamos juntos para salir adelante y ojalá que como pacientes de verdad de verdad hagamos todos los días algo por cuidar la salud ya nos decía usted siempre doctor y ustedes así nos ven en este lugar en Uruapan 7 Colonia Roma nos ven de manera integral aunque hoy vamos a hablar del riñón ese dolor ese hinchazón en piernas en relación con el riñón pero van a ver cómo se va a hablar de todo el organismo ¿quién arranca el tema para hablar de esta relación entre las piernas y el riñón? a ver mi querido doctor con mucho gusto vamos a hablar del riñón y de otras cosas que inflaman las piernas la circulación se llama el síndrome de piernas dolorosas así se llama este tema porque hay muchas gentes a las que se les hinchan las piernas a las que les duelen las piernas a las que tienen dificultad para caminar porque hay varias cosas al respecto casi siempre las enfermedades son multifactoriales ese ha sido el gran problema querer ubicar la enfermedad en un solo asunto vamos a llamarle así por ejemplo en un cuadro infeccioso en un cuadro hereditario en una caída y no siempre son multifactoriales a mí me han llegado pacientes que van con bastón o con una andadera porque tienen muy hinchadas sus piernas tienen dolor de piernas tienen dificultad para caminar y cuando han seguido las instrucciones de una dieta ya que muchas veces lo que comemos es lo que nos hace daño es un a veces la comida es una cosa magnífica pero si no se sabe hacer puede ser un veneno para el cuerpo exacto y entonces pues han llegado ahí con un bastón con unas muletas con andaderas vieras el placer el gusto que me que me ocasiona cuando después de dos o tres o cuatro consultas ya llegan sin la andadera o son el bastón quizá caminando despacito y con cierta dificultad pero ya abandonan este el el problema ortopédico y es que siguieron perfectamente las instrucciones también me ha llegado gente que bueno es tan grave esto del hinchazón de las piernas que a veces le sale agua de las piernas les está saliendo está escurriéndoles agua que es material ceroso y purulento no es precisamente agua ellos dicen me está saliendo agua mojo las mujeres mojo las medias los hombres mojo los pantalones los calcetines y si es que hay extravasación del líquido porque ya el problema está está serio pero básicamente sobre la nutrición y los complementos alimenticios porque ahora los alimentos ya no tienen todos los nutrientes que teníamos a principios del siglo pasado si es cierto la tierra está empobrecida entonces ya no es lo mismo comerse una una manzana de este tiempo que una manzana de antes digo honradamente y aparte entró la mano del hombre ya sabe los alimentos ya tienen ahí otras cosas a ver doctor pero fíjese que interesante lo que nos dice cuando ya ve a una persona en esta situación tan lamentable de esa hinchazón bárbara de piernas pero porque se dejaron hasta ese momento doctor yo pregunto ¿cuáles fueron los principales detonantes que no supieron ellos decidir a tiempo ir al médico los síntomas que les pasaron de noche ¿qué pasó doctor? fíjate Yanel que es algo que sucede mucho en la en la sociedad mexicana como que queremos ser muy machos como que queremos ahorrar dinero podemos gastar dinero en un carro nuevo podemos gastar dinero en una televisión nueva pero no nos gusta mucho gastar dinero en nuestra salud y eso ya esto de las enfermedades yo tengo ya la experiencia de tantos años de que nada más dejas pasar es como cuando te duele una muela y dices ay me tomo un mejor me tomo algo para calmar el dolor de muela pero no estás curando la enfermedad nada más estás ocultando el síntoma así como les decía hace un momento así como las enfermedades no son únicas son multifactoriales la alimentación no es única es tiene que ser variada porque ya los alimentos por lo mismo que está cansada la tierra y también por los ensayos nucleares y por la sobreexplotación petrolera y por los huracanes todo esto ha debilitado terriblemente la tierra ya a todos los vegetales les falta magnesio les falta calcio les falta zinc les falta fósforo les falta vitamina B2 y todo eso ahora lo tenemos que agregar a los alimentos y de algo de eso nos va a platicar David ya que es el tema que él domina muy bien me tengo que ir al corte comercial casi casi nada más les quiero recordar que en Uruapan 7 Colonia Roma ustedes pueden ir a recibir sus consultas está abierto de lunes a viernes de nueve y media de la mañana a cinco de la tarde y los sábados de nueve y media a tres de la tarde Uruapan 7 Colonia Roma si van en el metrobús se bajan en la estación Durango caminan una cuadra y ya llegaron o del metro insurgentes caminan tres cuadras hacia el sur Uruapan 7 Colonia Roma 5555-5533-2770 regresamos con David Manrique Te gustaría hacer algún comentario o consultar a nuestros especialistas síguenos a través de Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública Twitter arroba la mujer actual e Instagram Janet Arceo y la mujer actual Pues por lo que nos decía el doctor José Luis Manrique en el bloque anterior hablar de dolor e hinchazón en piernas es todo un síndrome y tiene que ver con el riñón David Manrique por favor háblanos de este tema más si eres tan amable Claro que sí Janet pues como bien lo mencionaba el doctor Manrique me entristece mucho cuando llegan los hijos con los padres o con algún familiar que no para de quejarse de su dolor que ya tienen más de dos, cinco años sin poder caminar no pueden dormir no tienes idea lo difícil que es ver que sus piernitas ya están muy manchadas están obscurecidas además de este de este líquido que están secretando y con el que mojan su ropa y es que nosotros tenemos que ayudar a los vasos sanguíneos a que no se siga acumulando este líquido uno de los órganos que principalmente nos ayudan a depurar el exceso de líquidos es el riñón pero desafortunadamente en las dietas actuales bueno cuántas veces hemos platicado tú y yo que hasta los mismos médicos mandan dietas ricas en proteína no y usted debe de comer mucha carne porque ahí está el complejo B y ahí está el hierro y ahí están todos los aminoácidos que le van a dar fuerza para que esté sano y su cerebro las actividades neuronales estén funcionando bien y la leche también ni se diga es el alimento más completo este tiene vitaminas azúcares grasas proteínas pero todo lo más sano que necesita el cuerpo desafortunadamente tanto la carne como la leche es lo que más daño le hacen al riñón y a la hinchazón de las piernas y te puedo asegurar lo que quieras a que si dejas de comer carne y leche empieza a haber un cambio en la hinchazón de tus piernas ya durante muchos años tanto la universidad de Chapingo en la India en Sudamérica se ha investigado sobre las propiedades de lo que es el XZ esta planta ayuda bastante a que vaya mejorando su depuración de todas estas proteínas y toxinas que encontramos en los alimentos el riñón porque precisamente por eso es que no se pueden deshinchar las piernas los pacientes llegan con ya toda una farmacia megadosis de diuréticos de analgésicos lo que es es el clopidogrel lo que es el niferipino lo que es la gualfarina en fin ETC de medicamentos para ayudar al organismo pero como ya lo dijo el doctor nada más estamos tratando de engañar a nuestro cerebro porque no hemos ayudado a desintoxicar al riñón ya que se limpia la sangre de esas venas la sangre está muy intoxicada por eso empiezan a haber manchitas y oscurecimiento en las piernas los pacientes y el equisetum como te lo mencionaba ayuda bastante al riñón a que empiece a trabajar un poquito mejor hágan de cuenta como como el dentista empieza a limpiar las cavidades de esa muela y ayudar a que se desinflame la encía pero porque ya estamos eliminando las bacterias por supuesto que los ayuda con antibióticos pero necesitaron ya un tratamiento de endodoncia que no sea alivia exclusivamente con una pastillita de ahí la importancia del conjunto de la dieta y las vitaminas herbolarias también lo que es el aceite de ciprés bueno Janet para mí el aceite de ciprés ya en más de 15 años de práctica el doctor Manrique casi 40 años de práctica hemos observado resultados sorprendentes de que la gente dice es que este aceitito de ciprés no sabe cómo me ha ayudado antes yo me la pasaba tomando los diuréticos y también otros medicamentos que me dijeron que me iban a quitar el dolor de las piernas ojo yo no estoy diciendo que lo sustituyan ustedes vayan a visitar a su angiólogo vayan a visitar a su nefrólogo pero ahí les estoy pasando el dato de que hay un aceite que es de ciprés que ayuda bastante a sus piernas el aceite de sábila del que hemos hablado también en mil ocasiones bueno heridas úlceras varicosas dolor de piernas disminuyen con lo que es el aceite de sábila y por supuesto también el depurativo el depurativo es muy importante que lo incluyan el depurativo lo vamos a consumir en polvito haz de cuenta así como te he escuchado de la de lo que es la levadura de cerveza que también lo podemos incluir en licuado igual ese depurativo nos ayuda muchísimo porque tiene vitaminas a base del complejo B tiene vitaminas a base de la vitamina E del magnesio que es lo que muchas veces está careciendo precisamente los pies las piernas por eso siente la gente tanto frío en los pies o siente tantos calambres porque no llegan las vitaminas y el oxígeno les hice un combo para la circulación y el cuidado de los riñones que incluye el equiceto que trae el ciprés el aceite de ciprés que trae el aceite de sábila y este depurativo masurieta naturista y les rinde un mes píranlo al 55 55 33 27 70 si ustedes lo ordenan hoy yo les doy les regalo el envío a domicilio y más aún mucho ojo todos allá en casita si quieren este combo para la circulación y el cuidado de los riñones si ustedes pagan con cargo a tarjeta o nos hacen un pago con transferencia se les va a hacer un 5% adicional al costo del combo para la circulación y cuidado de los riñones Yanet está buenísimo y lo pueden pedir ya porque va a aguantar seguramente la promoción por lo menos una semana David para que el público empiece a buscarte pueden ir a comprarlo directamente allá a Uruapan 7 Colonia Roma o pedirlo y lo puedes mandar a cualquier lugar de la República Mexicana siempre claro valdrá la pena que llamen antes que pidan hablar con David Manrique o con alguno de los médicos de Sol y Vida y ustedes David le van a explicar a la gente cómo se usa cada uno de los productos que nos estás mandando en el combo ¿verdad? Completamente de acuerdo no sustituye la visita a su médico nosotros tenemos consultas en Uruapan 7 llamen 55 5533 2770 les decimos cómo les pueden servir de apoyo todas estas vitaminas la dieta naturista y ojo quieren saber más de esto que les he estado mencionando busquen un documental en todas esas plataformas que se llama Con los pies en la tierra ahí habla precisamente de el daño que nos hacen las proteínas y cómo le he estado también haciendo daño a sus piernas doctor doctor a ver qué apunta también al respecto lo escuchamos así es es muy importante que la gente cambie sus hábitos creo que estas cosas que han pasado ahora de enfermedades virales porque también está muy en aumento de nuevo la tuberculosis que se creía erradicada el dengue todas estas cosas es porque no hemos sabido entender a la naturaleza la naturaleza es como una madre que nos abraza nos protege pero pues nosotros también tenemos que cuidar a nuestra madre la naturaleza porque si no ya ven lo que lo que está pasando ahora también con los los huracanes estos y luego dice Tom que no está pasando nada bueno cada quien su vida pero aprovechen este combo aprovechen este combo y además aprovechen que este pues ya regreso a dar consulta pidan informe yo estuve guardadito por por esto de la epidemia pero se volvió la cuarentena y sí y entonces ya va a estar dando consulta personal apenas regreso a dar consulta pidan informes hagan su cita pues la vida sigue y tendremos que acostumbrarnos a este cambio de vida todos ir con su con su cubrebocas yo doy consulta con mi cubrebocas y estamos guardando todas las medidas que exige el gobierno para la salud de nuestros pacientitos entonces seguimos ahí en Uruapan 7 con nuestro mejor talante con la vida sigue y vamos adelante vamos adelante doctor 55 55 33 27 70 llamen siempre antes no lleguen directamente porque ay vengo por aquí voy a pasar a la consulta porque ahora se tiene que estar haciendo ese horario en donde se espacian un poco más las consultas por hay que sanitizar después otra vez el lugar para recibir al siguiente paciente pero a todos se les recibe en un horario amplio están desde las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes y sábados de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde 55 55 33 27 70 y repetimos el combo para la circulación y riñones por el tema que el público pidió de dolor e hinchazón en piernas y su relación con los riñones ya nos explicaron tanto el doctor José Luis Manrique como el el nutriólogo David Manrique todo lo que podemos hacer cambiar nuestra alimentación y seguir de la mano las indicaciones que nos dé el médico afortunadamente cuando vamos a sol y vida estamos frente a un médico y eso hay que decirlo doctor Manrique que además de ser que estudiaron la carrera como médicos alopatas también estudiaron naturismo entonces nos ven de manera integral doctor es muy importante siempre lo dijeron los médicos griegos los egipcios los grandes médicos de antaño no se dividió en especialidades al cuerpo yo no digo que estuvo mal pero digo veían al paciente en una forma integral en forma física mental y me atrevería a decir hasta espiritual exactamente doctor entonces el combo para circulación en riñones incluye vitaminas con extracto de equiceto aceite de ciprés aceite de sábila y todo esto del depurativo que así es como le llama nuestro David Manrique y dice que al pagar con cargo a tarjeta depósito o transferencia nos va a hacer un 5% de descuento en el precio del combo y además te lo mandan inmediatamente hasta la puerta de tu hogar mi querido doctor José Luis Manrique que viva la vida con salud gracias por estar con nosotros y que lo sigan en sus redes sociales usted está como en Facebook DRJOSELUISMANRIQUE y en Twitter arroba DRJLMANRIQUE lo quiero mucho doctor así es me gustaría despedirme con esto de pensamientos de los grandes filósofos que también me gusta estudiar mucho para tener un buen país para tener un buen país hay que crear buenas familias es la base muchas gracias doctor Manrique un beso David Manrique gracias por estar con nosotros el día de hoy buenísimo el combo nos vemos en Uruapan 7 Colonia Roma gracias hasta mañana a todos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula